Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos Y en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años Esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño Ella era una de mis democos que daba clase de escuela Me gustaba el español y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos que hablaban muy bien por ella Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Y me daba una sonrisa y yo me quedaba loquito Y después en el examen lo ponía todo el revés Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito dime que sí, que no me quiero morir Carito lo intermino, que me muero por tu amor Carito dime que sí, que no me quiero morir Carito lo intermino, que me muero por tu amor Carito me habla en inglés, que me gusta ¿Qué importa la raza? Tampoco el idioma Si al fin lo que cuenta es buena persona Si es de latin plano, de tierra caliente Si al fin lo que vale, sean buena gente La que importa su credo, pues son muy impoyientes Si al fin lo que cuenta es la gente presente No importa si es blanco, si es pobre y famoso Si es mil lo que vale, el arte es famoso Acordaste moralito desde que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado ya la vive Para tocar con Lorenzo, mañana sábado ya la vive Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Hay morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Moralito a mi no me llevan, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca con Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Un indio yumeca con Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Un indio yumeca con Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Un indio yumeca con Lorenzo Morales Un indio yumeca con Lorenzo Morales Moralito, Moralito se creía que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal Con el Puebla, el tiro le salió mal En el Puebla, el tiro le salió mal Un min, América, India Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.